Diálogos de Bisturí, un espacio de podcasts de actualidad en patología quirúrgica para estudiantes de medicina, creado en el Departamento de Cirugía de la Universidad de Valencia, con la colaboración de estudiantes y de cirujanos de prestigio en las diferentes áreas de la especialidad. Buenos días, soy Ana Isabel Montoya Filardi, estudiante de sexto de medicina en la Universidad de Valencia. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Stephanie García, especialista en coloproctología y cirugía general del Hospital Clínico de Valencia y profesora asociada al Departamento de Cirugía de nuestra universidad, que nos va a hablar sobre la enfermedad diverticular del colon. Bienvenida, doctora. Hola Ana, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, ¿podría explicarnos qué son los divertículos? La diverticulosis de colon es un problema común que afecta a cerca del 50% de personas de 60 años de edad y a casi todos los de 80 años. Solo un pequeño porcentaje de las personas con diverticulosis tienen síntomas y un número aún menor necesita cirugía. Los divertículos son una debilidad de la pared del intestino grueso o colon en forma de pequeñas bolsitas o herniaciones. Estas herniaciones se deben a puntos de debilidad en la pared del colon, por donde los vasas recta intramurales penetran la muscular circular del intestino entre la astenia coli. Normalmente se encuentran en su parte final, la parte izquierda o colon sigmoide, pero pueden abarcar todo el colon. La diverticulosis describe la presencia de estas bolsas y la diverticulitis describe la inflamación o complicaciones debidas a estas bolsas. La presencia de divertículos en el colon es una condición frecuente principalmente en sociedades occidentales. ¿A qué se debe esto? ¿Qué factores favorecen su aparición? La causa de la diverticulosis y la diverticulitis no se conoce con precisión, pero es más común en países desarrollados donde las personas consumen una dieta con bajo contenido de fibra. Se cree que consumir una dieta baja en fibra, donde durante varios años crea mayor precisión en el colon y forma estas bolsas, herniaciones o divertículos. ¿Qué tipo de síntomas puede producir la presencia de estos divertículos en el colon? La enfermedad diverticular sin complicaciones no se relaciona normalmente con síntomas. Solo un pequeño porcentaje de las personas con divertículos presentarán síntomas a lo largo de su vida. Los síntomas fundamentales son cuando aparecen molestias y o dolor en el bajo vientre y en el lado izquierdo del abdomen, retortijones y alteraciones en el hábito intestinal, sobre todo estreñimiento. Y ocasionalmente puede aparecer sangrado por el recto. Los síntomas producidos por la enfermedad diverticular son parecidos a otras enfermedades intestinales inflamatorias o funcionales, por lo que pueden confundirse. Y aunque los síntomas pueden ser similares al cáncer de colon, no existe ninguna relación entre los divertículos y el cáncer. Los síntomas generalmente se deben a las complicaciones de la enfermedad diverticular, incluida la diverticulitis y la hemorragia. Y la enfermedad diverticular es una causa común de hemorragias considerables del colon. Menos de un 5% de las personas con divertículos presentará un cuadro inflamatorio denominado diverticulitis. Y la diverticulitis, una infección de los divertículos, puede causar uno o más de los síntomas siguientes. Dolor en el abdomen, escalofríos, fiebre y cambios en la defecación. Los síntomas más intensos se relacionan con complicaciones graves, como perforación, que es una ruptura, formación de abscesos o fístulas, que son conexiones anormales entre el colon y otro órgano o la piel. En casos de episodios repetidos de diverticulitis, la enfermedad diverticular puede presentarse en forma de estenosis intestinal, que es una estrechez de colon en la zona inflamada o de fístulas intestinales o comunicaciones con órganos vecinos. Ya que en la mayoría de los casos la diverticulosis es asintomática, ¿cómo se llega al diagnóstico en estos pacientes? Pues efectivamente, como ya hemos comentado, la mayoría de pacientes son asintomáticos y la diverticulosis es un hallazgo incidental que se encuentra durante la realización de una colonoscopia o alguna prueba de imagen, como puede ser un enema opaco o un TAC por algún otro motivo, como puede ser durante un cribado de cáncer de colon. En estas pruebas se puede ver directamente las formaciones saculares en la pared del colon. ¿Qué medidas terapéuticas recomendaría usted en estos pacientes asintomáticos para mejorar síntomas que puedan encontrar y prevenir complicaciones? Pues generalmente no necesitan un tratamiento específico. Se suele recomendar consumir más fibra alimenticia, granos, legumbres, verduras, etcétera, y a veces limitar el consumo de ciertos alimentos. Estas medidas pueden reducir la presión en el colon y pueden disminuir el riesgo de complicaciones debidas a la enfermedad diverticular. Como ha dicho antes, se habla de enfermedad diverticular cuando estos divertículos se complican pudiendo causar hemorragias o episodios de diverticulitis aguda. ¿Qué nos puede decir sobre este tipo de hemorragias? Bueno, pues la enfermedad diverticular es una causa común de hemorragias considerables del colon. Se manifiesta como una hemorragia digestiva baja, tipo hematoquecia o rectorragias. El paciente puede asociar diarreas y dolor abdominal tipo retortijón. La hemorragia puede ocurrir en un 20% de los pacientes con divertículos y en el 5% esta hemorragia puede ser masiva. El origen de la hemorragia es generalmente del lado derecho, aunque los divertículos están presentes predominantemente en el lado izquierdo. La mayoría de los pacientes, un 70 o un 80%, dejan de sangrar, pero del 12 al 30% continúan sangrando y necesitan más medidas para tratarlas. Respecto a los episodios de diverticulitis aguda, ¿podría hablarnos sobre el mecanismo por el cual se inflaman los divertículos y cuál es la clínica típica que produce? Pues la diverticulitis es causada por la perforación de un divertículo colónico. En la mayoría de los casos, la perforación es microscópica y provoca una inflamación localizada en la pared del colon o en los tejidos paracólicos. La diverticulitis aguda se puede clasificar en diverticulitis no complicada y diverticulitis complicada. La diverticulitis no complicada es el resultado de una microperforación de un divertículo colónico que produce inflamación e infección localizadas de los tejidos pericolónicos. Y las complicaciones de la diverticulitis son generalmente el resultado de una perforación más grande y más severa del colon o ataques repetidos de diverticulitis e incluyen perforación libre con peritonitis purulenta o fecal generalizada, formación de abscesos mesocólicos o pélvicos, formación de fístulas, generalmente en la vejiga o la vagina, o formación de estenosis con obstrucción colónica. En los episodios de diverticulitis aguda que no llega a complicarse, ¿cuál es el tratamiento de elección? Pues el tratamiento de la diverticulitis no complicada consiste en antibióticos eficaces contra las bacterias gram-negativas y anaeróbicas que forman la flora normal del colon. Los casos leves de diverticulitis aguda en pacientes inmunocompetentes pueden tratarse de forma ambulatoria, con líquidos claros y antibióticos orales. Los pacientes ideales para el tratamiento ambulatorio son aquellos que pueden tolerar una dieta, no tienen síntomas sistémicos ni signos peritoneales. Los pacientes inmunodeprimidos, los que reciben tratamiento con esteroides y la edad avanzada son contraindicaciones para el tratamiento ambulatorio. Si se elige la terapia ambulatoria, los pacientes deben estar atentos al desarrollo de signos sistémicos o la progresión de los síntomas y se les debe indicar que regresen si desarrollan alguno. El seguimiento tratante debe ocurrir dentro de las 48-72 horas posteriores a la presentación. Los pacientes en los que no se cumpla alguno de los criterios anteriores deben ser ingresados en el hospital para reposo intestinal total, antibióticos intravenosos, exámenes seriados y evaluación adicional según se indique. El tratamiento conservador y no quirúrgico de la diverticulitis no complicada da como resultado la resolución de los síntomas en una gran mayoría de los pacientes. Si el paciente empeora en observación o no mejora en un periodo de 48-72 horas y no se realiza un ataque para confirmar el diagnóstico, se debe solicitar un ataque para descartar la presencia de un absceso. Muy bien, pasamos a hablar de la diverticulitis aguda complicada. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? Pues entre las complicaciones más frecuentes se encuentran el absceso o el flemón, la peritonitis, la fístula o la obstrucción intestinal pueden complicarlas. El absceso o flemón es la complicación más común de la diverticulitis aguda y puede ocurrir en el mesocolon, en el abdomen, en la pelvis, en el retroperitoneo, glúteos o escroto. Una de las complicaciones más temidas es la perforación del divertículo con la salida del contenido a la cavidad abdominal y la peritonitis. ¿Qué nos puede decir acerca de la peritonitis y de cómo se maneja? Bueno, en primer lugar decir que en líneas generales las operaciones por diverticulitis aguda son infrecuentes. En una revisión de 725 operaciones urgentes se encontró que solo un 2,9% de estas operaciones eran por diverticulitis aguda. A pesar de los avances en reanimación, anestesia, formación quirúrgica, cuidados intensivos y antibióticos, la tasa de mortalidad cuando se complican es alta. La mayoría de los muertes por sepsis de origen abdominal son por sepsis de origen abdominal, comorbilidades o una combinación de estos factores. Y como ya he comentado, muchos pacientes con diverticulitis aguda son mayores con importantes comorbilidades. Tras realizar una reanimación adecuada, el objetivo del tratamiento es tratar efectivamente la sepsis abdominal y no considerarlo el tratamiento definitivo de la enfermedad diverticular. Los pacientes con pequeños abscesos contenidos en el mesenterio pueden ser tratados con reposo intestinal y antibióticos por vía intravenosa y pueden ser observado. Si el paciente mejora, entonces la intervención quirúrgica puede ser individualizado. Si el paciente empeora, no mejora o se deteriora con un tratamiento expectante, entonces está indicada la exploración. La mayoría de los abscesos diverticulares, ya sean pélvicos o intraabdominales, pueden drenarse por vía percutánea mediante radiología intervencionista guiada por TAC o ecografía. De los pacientes con abscesos diverticulares susceptibles de drenaje radiológico, 70-90% se tratan con éxito. Un absceso pélvico, sin embargo, no es susceptible de drenaje percutáneo debido a su ubicación o la falta de una ventana disponible y, por lo tanto, se podría drenar por vía transrectal en hombres o transvaginalmente en mujeres. Este abordaje ha sido reemplazado en gran parte por el TAC, pero hay algunos casos que necesitamos realizarlo. La principal desventaja de este enfoque es que se realiza en el quirófano. En casos raros, los abscesos que no pueden drenarse con estas técnicas requieren una exploración abdominal. La presencia de un absceso no drenado no excluye la anastomosis primaria, sin embargo, y en pacientes bien seleccionados, sin comorbilidades significativas, en quienes la operación no es complicada y los márgenes proximales y distales del intestino están sanos, se puede realizar una anastomosis primaria. En estos casos de diverticulitis aguda complicada estaría indicada una cirugía de urgencia para resecar el segmento afecto. ¿Podría hablarnos sobre este tipo de intervención quirúrgica? Sí, pues ya os he adelantado algo sobre este tema y es decir que hasta un 20 o un 25% de los pacientes presentan perforación libre, peritonitis generalizada, que se clasifican como estadio 3 o 4 de Hinche, complicaciones que requieren cirugía de emergencia. Como mínimo debe realizarse una colectomía sigmoidea con colostomía terminal y cierre de muñón rectal, el llamado procedimiento de Hartmann. Las tasas de mortalidad notificadas después de la cirugía por diverticulitis en estadio 3 y 4 de Hinche son del 6 al 35% respectivamente. Una operación para restablecer la continuidad intestinal será necesaria en un segundo tiempo. Aunque se considera el tratamiento estándar para la cirugía de emergencia para la diverticulitis, la necesidad casi automática de una colostomía en este entorno se cuestiona la práctica actual por varias razones. El paciente suele tener la necesidad de un estoma aunque sea temporal. Además, la reversión de una colostomía después de un procedimiento de Hartmann puede ser una tarea difícil debido a la reoperación en tejidos previamente violados y con múltiples adherencias secundarias a la inflamación peritoneal y la cirugía previa. Estudios demuestran que la tasa de fuga anastomótica después de la reversión de Hartmann es tan alta como un 30% y tiene una mortalidad entre el 0 y el 14%. Aunque inicialmente estos estomas se construyen como una colostomía temporal, hasta un 50 o un 60% de estos estomas nunca se revierten debido a la edad, problemas médicos y comorbilidades o una variedad de otras razones y de hecho se vuelven permanentes. En el contexto de diverticulitis con peritonitis se puede realizar una anastomosis primaria con o sin un lavado de colon intraoperatorio y con o sin una ileostomía en asa de protección. En pacientes estables, cuidadosamente seleccionados, sin comorbilidades médicas graves, una anastomosis primaria puede ser una alternativa en el contexto de diverticulitis con peritonitis. Siempre que se pueda realizar una anastomosis libre de tensión y bien vascularizada entre el recto y el colon descendente, ambos cabos deben ser sanos y están ser compliantes. En ciertos casos, una anastomosis primaria con una ileostomía en asa derivativa tiene la ventaja de evitar la reoperación en una zona previamente inflamada y de ser más sencilla la segunda intervención para restaurar la continuidad intestinal. Y díganos, ¿cuál es la tendencia hoy en día respecto a las cirugías programadas? La decisión de cuándo y si operar de forma electiva por diverticulitis debe individualizarse en cada paciente. Los factores que deben tenerse en cuenta deben incluir la edad fisiológica del paciente, el número y la gravedad de los ataques, la rapidez y respuesta al tratamiento médico y el grado de síntomas persistentes después del episodio. El riesgo de diverticulitis recorrente después del tratamiento de un episodio de diverticulitis oscila entre un 7 y un 45% según las series. Sin embargo, después de cada ataque sucesivo, es menos probable que los pacientes respondan a la terapia médica. Se ha pensado que los pacientes más jóvenes y los pacientes inmunodeprimidos tienen un mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves en el futuro después de un episodio de diverticulitis, pero la literatura que apoya estos puntos de vista es contradictoria y por lo tanto el riesgo real no está claro y no está indicada necesariamente la intervención en estos pacientes. Dicho esto, las indicaciones para una resección electiva serían el dolor abdominal crónico, episodios recurrentes, episodios recurrentes sin tener un número fijo de episodios para indicar la resección, estenosis, el desarrollo de fístulas, masas inflamatorias refractarias a tratamiento conservador y sospecha de carcinoma de colon. Y por último, ¿qué seguimiento se realiza en estos pacientes después de la cirugía? Tras el primer episodio se recomienda realizar una prueba de visualización del colon para confirmar el diagnóstico y descartar la presencia de un cáncer de colon que se incluye dentro del diagnóstico diferencial y puede ser difícil de distinguir de la diverticulitis. La técnica de elección para ello sería una colonoscopia, ya que permite visualizar correctamente la mucosa del colon y obtener biopsia si precisa. En su defecto se emplearía un enema opaco. El seguimiento de un paciente operado sería la misma que cualquier postoperado de colon. Lo fundamental es descartar el desarrollo de complicaciones postoperatorias, es necesario el control de las suturas de posibles fístulas postoperatorias o estenosis anastomóticas a largo plazo. Asimismo, es importante seguir la funcionalidad de la nueva anastomosis y descartar complicaciones de las heridas quirúrgicas. Muy bien, doctora. Muchísimas gracias por compartir su tiempo y dedicación con nosotros y esperamos verla de nuevo pronto. Muchas gracias, Ana. Ha sido un placer. Igualmente.